Aquí y allá, en todas partes, sueño dorado Me gusta como te mueves, de esa manera, moviendo las caderitas Me haces vibrar, me gusta como te mueves, de esa manera Apretando la colita, de aquí pa' allá Muévete, muévete, con mucho sabor Muévete, muévete, o te muevo yo Muévete, muévete, porque así es mejor Muévete, muévete, o te muevo yo Aquí y allá Me gusta como te mueves De esa manera, moviendo las caderitas Me haces vibrar, me gusta como te mueves De esa manera, apretando la colita, de aquí pa' allá Muévete, muévete, con mucho sabor Muévete, muévete, o te muevo yo Muévete, muévete, porque así es mejor Muévete, muévete, o te muevo yo Muévete, muévete, con mucho sabor Muévete, muévete, o te muevo yo Muévete, muévete, porque así es mejor Muévete, muévete, o te muevo yo Muévete, muévete, o te muevo yo Muévete, muévete, o te muevo yo Gracias por ver el video.